Nunca juegues Minecraft a las 2 am, ¿no? ¿O si no? Ay, abuelo, ¿cuánto falta para llegar? Falta poco, tú no te preocupes que ya casi vamos a llegar, yo tengo aquí mis gafas que buscan diamantes, estoy tranquilo. Ah, pero rápido, ya me estoy aburriendo aquí. Mira, what, 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 está detectando diamantes, ¿quieres probártelas? A ver, no, 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 te los dejo a ti, no, 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 te los dejo a ti, no. Pruébatelas, detecta diamantes. Detecta los bloques de diamantes, ¿sí los ves? Lol, qué loco, pero ten, ya no quiero nada, no, 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 ahí quédatelo. No, es que, abuelo, esas gafas son raritas, me da miedo, perdón, perdón. No son raras, son para gente inteligente. Ya estamos a punto de llegar, espérate. Vamos, vamos, vamos. Yo sé que estamos cerca. Ay, abuelo, por acá está el camino, ven, menso. ¿En serio? Ni porque traes el pico te guía. Eh, pero, pica. A ver, ahora sí pica. ¿Pica dónde? Ay, 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 perdón, perdón. Aquí en la salida. Sí, 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 sí. Todo, todo, todo recto. Todo recto. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? No sé. ¿Aquí más? Acá hay más. ¡Pícalo! Yo quiero picarlo. Pícalo, 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 abuelito. ¡Esto es mío! ¡Carbón! Vamos, vamos. Con las aventuras del abuelo. ¡Hay más carbón! ¿Más? ¿Todavía? ¡Diamante! ¡Yo te dije! ¡Yo te dije! ¡Perfecto, somos ricos! ¡Mi diamante! ¡Mi diamante! Yo quiero más diamante. ¡Lápiz, lápiz, lápiz! ¡El mineral más loco de todos! ¡Yo quiero lápiz! Uy, tío, qué oscuro que está aquí. ¡Dios mío! ¡Más diamante! ¡Más diamante! ¡Esmeralda! Que nadie la quiere. Fea. ¡Rexton! Ya. ¡Esmeralda! ¡Sí, sí, sí, esmeralda! ¡Ey, abuelo! ¿Y por qué esto es piedra? ¿Esto qué es? Esto, a ver, vamos a picarlo a ver qué. ¿Qué tal si es un mineral preciado? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? No sé. A ver. Pica. A ver. A ver. Pica, abuelo. A ver. A ver. ¡Ahí está! ¡Ay, que me caigo cuidando! Esto es... Esto es sangre, ¿no? A ver. Creo que es sangre. O es napolitano. Andrés pasó por aquí. Estoy más que seguro que sí. Dios. Abuelo, pero ya viste lo que hay aquí. Hay librerías. Esto me parece muy sospechoso. Hay que acercarnos con cuidado, abuelo. No, pero es que tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¡Mira, acá hay algo, abuelo! ¡Tranquilo a mi mamá! Tranquilo, abuelito. Tranquilo, tranquilo. Aquí hay algo. A ver, ¿qué dice ahí? Y una roja. Mira, ten, 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 ten. A ver. A ver. Voy a leerlo. Luna roja. ¡Tiene algo escrito! Pero, ¿para qué crees que sea eso? ¿Para qué creen que sea, chicos? No sé, pero dice... Luna roja. Luna roja. Trae a la criatura porque mi alma le pertenece. Perdona a todos los que no entienden tu poder. Con este libro podrás otra vez renacer. Ah, se van a un libro todo tonto. Mira, acá está la salida. De seguro. Ahí se... Lo escribió alguna persona toda mensa, no sé. Mira, abuelito, fíjale. A ver, ahí le pico, mi hijo. Ya ves estos chicos ahora. Vamos, vamos, ya te sigo, ya te sigo. Eh, bonitas pompis, eh. Ah, te gusta, ¿verdad? He hecho un ejercicio. ¡Listo! Mira, salimos, abuelo. Ya, por fin. Salimos de esta cosa tan horrible. ¿Qué pasó? Espera, ¿qué es eso? Ah, es una nube. Es una nube, pero mira, mira, mira. ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? No lo sé, pero me da mucho miedo. A ver, pásame el libro, pásame el libro, abuelo. Toma. A ver, pásamelo. Ya te lo tiré, está ahí. Dice luna roja, luna roja. ¡Uy! Hasta empezó a llover. ¡Qué miedo, abuelo! Sí, sí, sí. A ver, dice luna roja, luna roja. Trae a la criatura, porque mi alma le pertenece. Perdona a todos los que no entienden tu poder. Con este miedo podrás atravesar la sed. Pero... ¡Oh! Se puso todo tan oscuro y tan malvado. Pero se puso todo... ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tari, tengo mucho miedo! ¡Abuelo, está muy oscuro! Ni siquiera se ve la luna, abuelo. ¡Cayeron rayos! ¿Qué está pasando? ¿Abuelo? ¿Por qué no se está mirando tan sonriendo? ¿Por qué esto hacía la luna? Eso no sé. Pero mírala. Si te la quedas mirando fijamente, no va a pasar nada. ¡Ah! ¡Corre! ¡Abuelo! ¿Qué es eso? ¡Abuelo, abuelo, 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 abuelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es eso! ¡Dade! ¡Nos está persiguiendo la criatura! ¡Se quedó con mis cosas! ¡Ay! ¡Mira cómo tiembla! ¡Nos tiene miedo! ¡Tiembla! ¡Tiembla! ¡Ah, bueno, creo que acabamos de traer a la luna a la vida! ¡Nos siempre invocamos a la criatura de la luna roja! ¡Chicos! ¡Ya sí! ¿Qué hemos hecho? ¿Será que es amigable? Yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí vamos a ofrecerle nuestro humilde cargo que conseguimos. ¡Señor luna! ¡Señor luna, eh, tranquilo! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡No! ¡Déjeme, amigo! ¡Señor luna! ¡No, no! ¡Abuelo, abuelo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Oh, my God!